¿Qué es la enfermedad no transmisible como un problema de salud pública y medicina transnacional? Tengan todos buenas tardes. Hoy reiniciamos el ciclo de conferencias titulado Enfermedades no transmisibles como un problema de salud pública y medicina transnacional. La forma virtual ha cobrado un protagonismo relevante en esta última década y en la medida que las tecnologías de la información y las comunicaciones se han ido expandiendo especialmente en estos últimos dos años de la pandemia que hoy nos atañe este desarrollo ha tenido que ser exponencial. Como Instituto Nacional de Salud estas actividades formativas con el propósito de apoyar al Ministerio de Salud y al Sistema Nacional Interado de Salud son trascendentales. Esta tarde la conferencia magistral es titulada Medicina Transnacional entre la investigación básica y la medicina clínica. Un tema muy interesante para todos los que hacemos medicina en este país y para toda la salud pública del país. En este momento la medicina transnacional ha sido descrita como el matrimonio entre los nuevos hallazgos en la ciencia básica y la práctica clínica. Y lo que busca en realidad es asegurar, asegurar que los hallazgos sobre la prevención, el diagnóstico y el tratamiento sean apropiados y aplicados de forma muy adecuada a la población. El tema que ahora será desarrollado, será disertado por la doctora Katherine Sofía Candray, a quien le agradezco la deferencia de compartir con nosotros sus conocimientos. La doctora Candray cuenta con un doctorado en medicina de la Universidad de El Salvador, también egresada de medicina interna, de la Residencia de Medicina Interna del Hospital Nacional Rosales y de la Universidad de El Salvador. Es investigadora de Murel de Cises de El Salvador y estudiante de PHD en parasitología en la Universidad de la Ciudad de Osaka, Japón. También solicito total atención a la presentación de la doctora Candray y para ello pido inhabilitar las cámaras y los micrófonos de todos los demás y le pido a la doctora que encienda su video y su audio. Las preguntas podrán hacerse a través del chat para ser contestadas al final de la presentación. Reitero mi agradecimiento y la bienvenida, doctora Katherine Sandray, por todo lo que vamos a escuchar ahora. Bienvenida a su país y un saludo muy cordial hasta Japón. Muchas gracias, doctora Sandoval. Bueno, para mí está de más decir que es un gusto contar con la invitación de la doctora Sandoval y de todo el equipo del instituto. Bueno, realmente este día voy a intentar hacer el mejor esfuerzo, pero vamos a hacer una aproximación a un tema que es muy interesante, realmente está muy de moda, podríamos decir así, pero también es un poco complejo y se da mucha discusión, así que voy a estar muy agradecida también de sus comentarios al final de la presentación. Pues la doctora ya amablemente me ha presentado, entonces el tema de ahora que vamos a discutir se llama Medicina Translacional entre la investigación básica y la medicina clínica. A manera de introducción, quiero que, creo que entre la audiencia, la mayoría de personas se dedican al área biomédica, a las diferentes disciplinas de los cuidados de la salud, y quiero que todos pensemos en el flujo natural de los descubrimientos científicos, no necesariamente relacionados a la salud, sino en general, los que hemos estudiado incluso desde que estábamos en bachillerato. Normalmente los descubrimientos científicos, los seres humanos, tendemos naturalmente a intentar comprender las reglas básicas que rigen el mundo que nos rodea. Sin embargo, la aspiración máxima de intentar comprender tales fenómenos es poder modificar la realidad en la que vivimos y poder progresar y obtener mayor bienestar. Ahora, poniéndonos en contexto, en cuanto a la disciplina biomédica, el área de las ciencias de la salud, tradicionalmente las ciencias se han clasificado en dos grupos, y generalmente tendemos a pensar en estos dos grupos como muy lejanos entre sí. En el bloque inferior podemos ver en color gris las ciencias básicas, y en el bloque superior podemos ver en color naranja las ciencias clínicas. El orden en el que los he puesto, lo he puesto a propósito, ya que es la manera en la que nos enseñan a estudiar este tipo de ciencia, de disciplinas. A los que hemos estudiado medicina, nos enseñan el área básica desde primero hasta tercer año más o menos, y de ahí en adelante nos dicen de ahora en adelante todo es medicina clínica o el área clínica. Y creo que para la mayoría de carreras afines será algo parecido. Ahora, cuando decimos ciencias básicas, y quiero introducir también el tema de investigación en ciencias básicas, ¿a qué nos estamos refiriendo realmente? Realmente nos referimos, o tradicionalmente se ha denominado esto a toda la investigación que se lleva a cabo sin tomar en cuenta su finalidad práctica. Esto, repito, es un abordaje tradicional o clásico. El resultado de una investigación básica o de las ciencias básicas es el entendimiento de la naturaleza y sus leyes. De nuevo, el conocimiento que se obtiene a partir de la investigación básica es un conocimiento general que proporciona las bases y los medios para responder importantes problemas prácticos, aunque es posible, y es más, diríamos que es común que no los resuelva completamente. Y en los esquemas de la parte inferior de la diapositiva he puesto un ratón, que es un animal pequeño de experimentación con el que la mayoría estamos familiarizados o hemos leído en algún texto. También unos frascos, un medio de cultivo que tiene diversas utilidades, pero entre ellas podría mencionar cultivo de células tales como bacterias, células de mamífero, virus, etc. Y luego un esquema simplificado de una reacción en cadena de polimerasia. Todas estas son actividades que típicamente se llevan a cabo en un laboratorio de investigación básica. Ahora, pues creo que estamos más familiarizados. La investigación clínica y las ciencias clínicas están directamente orientadas al paciente o al usuario, como se le llama últimamente. También esto incluye investigación con material de origen humano, no necesariamente solo con personas, sino todo lo que podemos investigar con tejidos, con especímenes clínicos, eventos cognitivos, etc. Los resultados que se obtienen de la investigación clínica se utilizan directamente en mejorar servicios y políticas de salud. Y usualmente podemos ver los resultados de esto de una manera más rápida. Para traer un poco en la memoria también eventos históricos que han cambiado el rumbo de la medicina moderna, he puesto la fotografía del señor Alexander Fleming a su izquierda, que pues la mayoría estamos familiarizados, que se le atribuye haber descubierto la penicilina. La penicilina fue descubierta casi por accidente, cuando sus cultivos, los cultivos del señor Alexander Fleming, eran cultivos de estafilococos y pues se contaminaron con un hongo. Normalmente en los laboratorios, al ver la contaminación con un hongo, los cultivos se tienen que descartar. Sin embargo, él notó que alrededor de este hongo, los estafilococos, que eran los que él realmente estaban cultivando, habían desaparecido. Y entonces él asumió que este hongo tenía alguna sustancia o alguna propiedad que mataba, por decir así, los estafilococos. Ya que el señor Alexander Fleming no tenía ningún trabajo en el área clínica, no trataba directamente con pacientes, pues al pensar él en la utilidad que podía darle a este hongo, se le ocurrió, hablando con algunos colegas, que podía utilizarse para poder aislar, digamos, otro tipo de bacterias o poder como curar cultivos que tuvieran mezcla de bacterias, que tuvieran estafilococos y otro tipo de bacterias, que podían usar este hongo para deshacerse de los estafilococos. Esta fue como la idea que el señor Alexander Fleming tuvo. Imagínense, nos hubiéramos quedado hasta ahí, ¿verdad? Sin embargo, otros colegas, posteriormente, al escuchar del descubrimiento y al entender lo que había sucedido con los estafilococos, los que tenían contacto con este hongo, recordaron que muchas de las enfermedades que afectaban a los seres humanos en ese momento y que aún en día siguen afectándolos, eran causadas por estafilococos. Y decidieron probar el uso de la penicilina en humanos para poder tratar esas enfermedades. Este proceso no fue un proceso rápido y definitivamente no fue un proceso fácil. Se dice en la literatura que la penicilina al principio era muy difícil de aislar, muy difícil de manejar, y tuvieron que tratar en múltiples ocasiones y con múltiples técnicas que realmente no conozco y no está muy bien detallado, hasta que por fin lograron aislarla y utilizarla exitosamente como un tratamiento antibiótico. Y bueno, ¿qué podemos decir de los antibióticos hoy en día? Que la penicilina es básicamente como un padre o un abuelo de todos los antibióticos y que ¿qué haríamos ahora sin los antibióticos en la práctica diaria? Luego, a su derecha, tenemos la foto de los científicos también mundialmente conocidos, Banting, y pues Bess, que era un estudiante, nada más al momento en el que ellos estaban realizando experimentos, notaron que en perros, y es interesante ver que aquí ellos ya estaban haciendo uso de animales de experimentación, al carecer los perros de páncreas, los perros desarrollaban síntomas muy parecidos a los de las personas con diabetes. Entonces ellos dedujeron que la causa de la diabetes estaba relacionada al páncreas. Pues se comenzaron a experimentar con los perros hasta que lograron aislar la insulina en una forma, digamos, muy primitiva, y posteriormente al empezar a trabajar con la insulina, al tratar de aislarla, al purificarla, incluso lograron tratar uno de los perros que tenían con diabetes y lograron mantenerlo con vida durante muchos años, probando así que la insulina aplicada a los perros con diabetes o a los sujetos que padecen la diabetes era prácticamente curativa. Y encontré en la revisión que la primera persona que recibió insulina fue un joven en Estados Unidos que estaba ingresado en un hospital con un cuadro de hiperglicemia, prácticamente me imagino que una cetoacidosis diabética, y que recibió la insulina casi que de manera experimental. No vamos a entrar en detalles de todas las implicaciones bioéticas que hay que tener para iniciar ensayos en humanos, pero pues en aquel tiempo se realizó de esa manera y vieron que el joven comenzó a responder de una manera rápida y pues impresionante, sus niveles de glucosa casi se normalizaron al ser administrado con la insulina que habían logrado purificar. Entonces, ¿por qué traigo estos dos ejemplos a colación? Primero porque ya habíamos hablado en unas diapositivas atrás que clásicamente se creía que la investigación básica no tiene por qué interesarle su última aplicación. Y ya habíamos visto también que tradicionalmente se cree que la medicina clínica o la investigación clínica pues únicamente debe preocuparse de la atención al paciente. Sin embargo, la investigación básica debe tener en cuenta la factibilidad de su traslación al mundo real. Y la investigación clínica siempre debe acudir a la investigación básica para poder mejorar la prevención, el diagnóstico y el tratamiento, sobre todo de una manera eficiente. Después de estos ejemplos que ponía, si pensamos en los tiempos actuales, podemos pensar que hemos retrocedido un poco. Y pues realmente no tengo los datos exactos y no he encontrado una causa puntual de por qué se han dado estos fenómenos. Pienso que por diversos motivos, que no es el objetivo ni tengo la respuesta realmente enumerar, los profesionales clínicos se enfocaron en brindar atención a los pacientes o a los usuarios, dejando prácticamente olvidadas las ciencias básicas. Mientras que los científicos que se dedicaban exclusivamente a las ciencias básicas tenían poca comunicación con las necesidades cotidianas del área clínica. Y entonces surge una brecha. Para el año 2008, en Estados Unidos, el Instituto Nacional de la Salud de Estados Unidos hasta ese año hacía unas inversiones inmensas, inmensas, en la investigación en el área básica, es decir, en laboratorios de experimentación. Y se dieron cuenta que todos esos avances y todos esos descubrimientos que se hacían de una manera increíble, era prácticamente un monstruo de la investigación. Realmente tenían poco o nulo impacto en cambios en la práctica clínica. Y por tanto, los seres humanos, los pacientes o los usuarios veían muy poco beneficio de toda esta inversión que se hacía. Y bueno, realmente me impresionó mucho darme cuenta que realmente fue algo como el dinero, lo que también iba motivando a los administrativos en Estados Unidos a ir cambiando un poco su punto de vista. Entonces comenzaron a limitar un poco la investigación básica, sobre todo les exigieron a los investigadores clínicos y básicos que se comunicaran entre ellos para poder orientar mejor toda su inversión hacia algo que produjera resultados en un tiempo más corto y del cual los usuarios y los pacientes y la comunidad de forma ulterior pudieran verse beneficiados de forma práctica. En esta diapositiva he puesto la portada del artículo de Nature Translational Research que fue publicado en junio 2008, que me pareció muy impactante y muy ilustrativa. Y he hecho la traducción de las palabras de su reportero que dice se ha abierto un abismo entre los investigadores, refiriéndose a los investigadores dedicados a las ciencias básicas y a los pacientes que necesitan de esos descubrimientos. Y pues en la ilustración podemos ver de un lado el investigador de las ciencias básicas y del otro lado el clínico dedicado únicamente a los ministerios del hospital quizás o de la clínica. Entre ellos hay un puente que no puede ser utilizado está prácticamente inservible, diríamos así, y hay un profundo abismo en el que al fondo hay pues un cadáver, una persona que cayó ahí y pues simplemente da una idea muy sugestiva de la necesidad imperiosa de retomar la comunicación entre clínicos e investigadores del área básica. También otro dato que me impresionó mucho es que en el año 2011 se hizo una investigación cuánto tarda los hallazgos en un laboratorio de experimentación en ser trasladados desde el laboratorio hasta la comunidad o hasta los usuarios. Y dice que tardan de 17 a 24 años, es decir, un descubrimiento que está muy prometedor el día de ahora y que ya lo hemos probado en animales y ya tiene resultados muy buenos, probablemente lo veríamos reflejado en 17 a 24 años. ¿Cuántas vidas hemos perdido en 17 o 24 años? Y pues a mí me venía a la mente la pregunta, ¿no? ¿Que son realmente necesarios estos 17 años? Estos 17 a 24 años, ¿por qué? ¿Por qué son 17 a 24 años? Ahora, causas de la brecha o causas de por qué este tiempo es tan largo, 17 años es muy largo, es muchísimo tiempo. Pues podríamos decir que de por sí la investigación realmente lleva tiempo, esto es natural en cualquier proceso en el que queramos encontrar respuesta a una hipótesis de una manera correcta y comprobarla de una manera fidedigna. Sin embargo, también hay que reconocer que hay desigualdad en recursos económicos y en disponibilidad para la investigación. Llámese esto disponibilidad de recursos humanos, recursos económicos, conocimientos, etcétera. Y por otro lado, hay que reconocer que hay falta de conocimiento de las necesidades, habilidades y experticias de la contraparte. Y en esta diapositiva, pues se querió esquematizar del lado izquierdo, un científico que está en su laboratorio con un cultivo con virus que parece ser un coronavirus por la ilustración. Y del lado derecho, un médico que está atendiendo a un paciente probablemente en clavos intensivos y probablemente esté atendido, esté ingresado, pues podríamos poner un ejemplo por coronavirus también. Los dos relojes tienen la misma hora, pero entre ellos no hay comunicación. El científico tiene un descubrimiento en sus manos, tiene el virus aislado, la médico tiene el paciente que necesita de los avances del científico, pero ellos no están hablando. Entonces ahora vamos a hacer una breve introducción a la medicina traslacional. ¿Qué significa traslación? Traslación viene del latín traslatio o traslaciones y significa la acción y el efecto de trasladar de lugar a alguien o algo. Esto según la Real Academia Española. Ahora, ya hemos visto esto. Entonces, ¿qué es medicina traslacional? Según la Sociedad Europea para Medicina Translacional, esta es la rama interdisciplinaria del campo biomédico que está apoyado en tres pilares. Uno, el laboratorio de experimentación. Dos, la práctica clínica. Y tres, la comunidad. ¿Cuáles son los objetivos de la medicina traslacional? Pues sus objetivos son combinar experticia, técnicas y recursos de las diferentes disciplinas para promover mejoras en la prevención, diagnóstico y tratamiento. Como todo en ciencia y casi que todo en la vida, todo evoluciona y el modelo de medicina traslacional también ha pasado por este proceso. Cuando inicialmente se propuso por la misma sociedad europea, el modelo tradicional era unidireccional. Toda la información debe fluir del laboratorio a la práctica clínica o a lo que comúnmente conocemos en los hospitales como al pie de la cama del paciente o a la cabecera del paciente. Prácticamente estaban supeditando a los investigadores de la área básica hasta el servicio completo del médico, ¿no? De lo que necesitaban los hospitales. Luego evoluciona y tenemos el modelo bilateral. Ya no es únicamente el laboratorio el que va a estar enviando información sin parar hacia el hospital, sino que los clínicos tienen, tenemos la responsabilidad de informar al laboratorio sobre los resultados que vamos teniendo, de informar al laboratorio correctamente de las necesidades de investigación que tenemos. Y por último, este es el más reciente que encontré de la misma sociedad, son los tres pilares que mencionaba anteriormente. El laboratorio, la práctica clínica y la comunidad. Y entre los tres hay flecha bidireccional. Es decir, que no es un flujo de una parte hacia la otra, sino es más bien una colaboración. Es más bien una cooperación que hacemos entre todas las personas de la sociedad, tanto profesionales como usuarios. Ahora, ¿qué podemos hacer cada uno en nuestro rol para contribuir al desarrollo o al progreso de la ciencia? Por ejemplo, en el lado izquierdo del esquema tenemos al mismo científico que había puesto en la diapositiva anterior, solo que ahora, además de tener en sus manos el cultivo del coronavirus, también tiene, no sé si alcanzan a ver, tiene un esquema de un pequeño cuadro clínico de un paciente que el clínico le ha enviado con seguridad. Ahora, el clínico que está, la doctora que está aquí cuidando al paciente en cuidados intensivos, ya no solo tiene a su paciente, sino que tiene aquí en una pantalla los hallazgos que el profesional del laboratorio, del científico de laboratorio ha ido encontrando y cómo va evolucionando y sus interpretaciones aquí con gráficas para que también pueda ir viendo avances en tiempo real. Y pues en la parte superior está la comunidad y podríamos decir, pues si la comunidad que tiene que ver, tiene que solo recibir, pues tradicionalmente se creía que sí, que la comunidad únicamente era receptora última de todos los beneficios, pero leí y me parece muy interesante que se está proponiendo a la comunidad como una parte activa de la medicina translacional y es en el punto de vista de que se les pide o se incentiva o se educa a los miembros de la comunidad a participar activamente de las investigaciones, a colaborar tanto a científicos, a médicos y a todo el personal, a todos los profesionales, ya sea con encuestas, con donar sangre, bueno, etcétera. Uno podría enumerar todas las actividades que la comunidad pueda hacer. Y además de esto, pues promover y mantener estilos de vida saludables que han sido resultado de investigaciones y de trabajo intenso de los profesionales que habíamos mencionado antes. Ahora, realmente para tener otra idea de qué es la medicina translacional, vuelvo a poner el mismo ejemplo del abismo que vimos en la portada de Nature, solo que ahora este abismo ya tiene un puente y este puente es lo que necesitábamos para poder trasladar la información desde donde estaba el laboratorio básico a la izquierda hacia donde estaba el paciente con el clínico a la derecha. Pero este puente es más bien como un espectro, como un arco iris y empezamos con la investigación básica, es decir, todo lo que hacemos en el laboratorio de experimentación hasta llegar a animales de experimentación. Luego vamos con estadios clínicos fase 1 en el cual pasan los resultados positivos que tenemos de animales de experimentación y se hace lo que se llama first in human o primero en humanos. Luego estadios, estudios clínicos fase 2, fase 3 en el cual si tenemos resultados positivos en la fase 1 vamos aumentando el número de personas con el que estamos aplicando la intervención siempre en un ambiente controlado, por eso estos están dentro de recuadros. Luego dentro del espectro de medicina transnacional vamos al post marketing, a la práctica clínica y aquí tenemos de nuevo esquemas de un hospital, de una persona encamada, de un profesional de la salud y por último vamos hacia las políticas de salud. Es decir, que desde el laboratorio no va a fluir únicamente hacia el hospital, sino también hacia políticas de salud y esto entonces ya no abarca únicamente a profesionales de la salud, sino también a políticos, administrativos y cualquier otro tipo de profesional que tenga influencia en este tipo de decisiones. Ahora, habiéndoles presentado esta breve introducción, quiero presentarles como a manera de ejemplo un artículo y realmente no es el objetivo presentar completamente el artículo porque sería muy extenso, pero bueno, espero poder guiarles a través de esto. Por ejemplo, construyendo una pregunta, si un hecho, 1.62 billones de personas en el mundo padecen anemia, según la OMS en el 2008. Ahora, en El Salvador nosotros tenemos con seguridad muchas personas con anemia, sabemos que tenemos altos índices de desnutrición y sabemos, por ejemplo, en la época de pandemia, incluso antes, que nosotros tenemos un buen esquema de vacunación, pero podría surgir la pregunta, y las personas que tienen anemia, ¿qué respuesta inmune van a tener frente a una vacunación? ¿O qué respuesta inmune van a tener frente a una infección? Bueno, creo que la respuesta lógica nos la podrían decir hasta nuestras mamás o nuestras abuelitas, que si no está bien comido no va a tener una buena respuesta inmune. Pero si lo abordamos desde el punto de vista de las ciencias, recordamos que el hierro es necesario para procesos celulares fundamentales. Necesitamos hierro para síntesis de ADN, para el ciclo de Krebs, para fosforilación oxidativa. ¿Causas de anemia en la población? Pues hay muchas. Pero si podemos mencionar algunas, diríamos deficiencia nutricional de hierro, pérdidas sanguíneas, aumento de epsidina, que es inducida por inflamación, por ejemplo, en enfermedades crónicas. Y aquí se me viene a la mente, en la última, por ejemplo, todos los pacientes crónicos que se atienden en el sistema de salud. Ahora, cuando estudiamos fisiología y cuando hemos aprendido las ciencias básicas, recordamos que hay un eje epsidina-ferroportina. Y recordamos, por ejemplo, que la ferroportina es la principal proteína transmembrana, que ustedes la pueden ver esquematizada a su izquierda como unos tubos azules. Y bueno, está efectivamente transmembrana, ¿no? ¿Cuál es la función de la ferroportina? Está a cargo de la exportación de hierro. Actúa en las células epiteliales del intestino. También recicla hierro en los macrófagos y en otras células que interactúan con el hierro. Perdón, no sé si pueden ver acá el puntero. Esta es la ferroportina o un esquema representativo de la ferroportina. Y su función es exportar hierro, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que la ferroportina interactúa muy estrechamente con una hormona llamada epsidina. La epsidina es muy famosa por tener un rol crucial también en el metabolismo del hierro. Si la epsidina se une a la ferroportina, causa que la ferroportina se internalice hacia el citoplasma y se degrade últimamente. Por tanto, si la epsidina se une a la ferroportina, el hierro no puede ser exportado. Y como esta ferroportina está en la membrana de las células epiteliales intestinales, el hierro no puede ser absorbido, el hierro de la ingesta cotidiana. Ahora, ¿qué puede causar niveles altos de epsidina? Por ejemplo, inflamación, enfermedades crónicas, infecciones agudas, pueden causar niveles altos de epsidina. Y a su derecha, pues de nuevo un esquema más simplificado de la interacción de hierro, ferroportina y epsidina. Tenemos los túbulos azules, son la ferroportina. Cuando la epsidina se une, la ferroportina se internaliza y el hierro ya no puede ser exportado. ¿Por qué les estoy hablando de esto? Bueno, quiero presentarles muy brevemente, de verdad muy brevemente, algunos de los gráficos y algunos de los hallazgos de este artículo, que me pareció muy interesante, que se llama Ferropenia mediada por epsidina. Altera las respuestas inmunitarias a la vacunación y a la infección. Y este artículo está publicado, dice que es un artículo de medicina clínica y transnacional, está publicada en Cellpress. Y bueno, vamos a ver un poco de los resultados y del diseño del estudio. Para poder investigar el efecto de la dieta baja en hierro combinada con inyecciones de epsidina, este equipo de investigadores diseñó este experimento. Tenían tres grupos de ratones. Un grupo de ratones fue puesto en una dieta baja en hierro. El otro grupo fue puesto en una dieta con hierro, en una ingesta estándar de hierro, dos grupos con ingesta estándar de hierro. El grupo de ratones que estaba en la ingesta baja de hierro, el día cero, se le inyectó o se le inmunizó con esta vacuna o un prototipo de vacuna, digamos así, o con ova albumina. Que, pues para resumirles, estos son como antígenos que están combinados con ova para producir una respuesta inmune, para inducir una respuesta inmune. Luego el grupo, otro de los, el grupo estándar, también se le proporcionó esta inmunización, entre comillas, y el último grupo que era el control, recibió una dieta estándar, pero no recibió ninguna inmunización. Ahora, respecto al tratamiento posterior a la inmunización, el grupo de los ratones que están coloreados en rojo, posterior a, además de haber recibido una dieta baja en hierro y de haber sido inmunizados, posteriormente se les administró mini epsidina. Que, si ustedes pueden ver en este esquema, la mini epsidina es como un análogo de la epsidina. Entonces, va a tener prácticamente los mismos efectos. Entonces, para resumir, este grupo estaba como siendo inducido a tener niveles de hierro muy bajos. El grupo de ratones, que está coloreado en azul, en vez de mini epsidina recibió un vehículo, es decir, que no iba a tener un efecto extra, y pues el grupo control no recibió ningún tratamiento por inmunización. Ahora, a su derecha, un gráfico simplificado también. En el eje Y, tenemos los niveles séricos de hierro en micromoles por litro. Y en el eje X, tenemos los tres grupos de ratones. El primer grupo, en la primera columna, es el grupo control. Luego, en la segunda columna, tenemos el grupo de ratones, que recibió una dieta estándar, y que no recibió mini epsidina después de la inmunización. Y en el tercer grupo, tenemos a los ratones que tenían una dieta baja en hierro, y que además de eso, se les administró mini epsidina como tratamiento. Entonces, ¿qué nos dice este gráfico? Que los niveles séricos de hierro entre los ratones que reciben epsidina y dieta baja en hierro, son significativamente más bajos que los ratones que reciben dieta estándar, incluso después de haber sido inmunizados. Entonces, tenemos que tener algunas conclusiones solamente de este gráfico. Quiere decir que la dieta baja en hierro y la mini epsidina, realmente disminuyen mucho los niveles séricos de hierro, tal como lo sabemos en la teoría. Luego, siguiendo la línea de este mismo estudio, pues ya no queremos saber solamente el efecto que tiene en el hierro sérico, sino que además queremos saber qué efectos tiene en la respuesta inmune de los ratones. El mismo grupo de ratones que habíamos descrito, se mantuvo en estas condiciones por un mes. Perdón, había olvidado mencionarlo antes. Y bueno, las mismas condiciones que mencioné. Luego, en el gráfico de la derecha, en esta ocasión, tenemos los niveles de células TCD8, que reconocen el antígeno OVA. En el primer grupo tenemos los ratones control, que no han sido ni inmunizados ni tratados. Por supuesto que los niveles de células que reconocen los OVA van a ser nulas, porque ellos no han sido expuestos a este antígeno. Luego, tenemos el grupo de ratones, que ha recibido una dieta estándar en hierro y que no recibió epsidina, es decir, que no están expuestos a inflamación o anemia, en teoría. Y este grupo de ratones tiene una respuesta, perdón, no una respuesta, tiene un número alto de células que reconocen a OVA como un antígeno. Ahora, en la tercera columna, tenemos que el número de células que reconocen a OVA como un antígeno es significativamente más bajo en los ratones que fueron inmunizados y que además fueron tratados con epsidina y que además habían estado sujetos a una dieta ferropénica, ferropriva, perdón. Entonces, ¿qué conclusión sacamos de este gráfico? Que realmente los ratones que tienen niveles bajos de hierro tienen niveles de células TCD8 que reconocen en este caso a un antígeno experimental como OVA es mucho más bajo que los ratones que no tienen ferropenia. Entonces, sí, realmente podemos ver que la respuesta celular está alterada ante un antígeno experimental como en este caso. Ahora, no nos quedamos ahí, sino queremos ver cuál es el efecto de la mini epsidina en el desenlace, ya no de la inmunización, sino de la infección por el virus de la influenza. Diseñaron un estudio muy parecido al anterior, solo que en esta ocasión, en vez de administrar una inmunización o un antígeno, realmente inocularon al ratón con el virus de la influenza. Era una H3N2, según el artículo, y prácticamente le indujeron la infección, lo inocularon. Después de tres días de haberlo inoculado, un grupo de ratones recibió mini epsidina y el otro grupo de ratones, pues no recibió mini epsidina, recibió el vehículo. Y luego, en ocho días y en diez días posterior, se realizaron los análisis. A su derecha tienen un gráfico de una citometría de flujo, en la cual podemos ver, en el eje horizontal, podemos ver el tetrámero de la proteína de nucleocapside del virus de la influenza H3N2. Y en el eje vertical, podemos ver los niveles de CD44 que reconocen a este antígeno del virus de la influenza. Podemos ver que en el grupo de ratones que recibió una dieta normal en hierro y que además recibió, fue inoculado con el virus de la influenza, pero que no recibió mini epsidina, el número o el porcentaje de células que se diferencian para reconocer al tetrámero de la nucleoproteína de H3N2 es de 7.02%. Mientras que en el grupo de los ratones que recibió mini epsidina y que había estado sujeto a una dieta ferropriva, el número de linfocitos CD44 que se diferencian es de 1.23. Entonces, también vemos que la diferenciación de los linfocitos CD44 está alterada después de haber sido sujetos a una dieta ferropriva y a una inflamación inducida prácticamente por mini epsidina. Luego tenemos el efecto de la mini epsidina en el desenlace de la infección por virus de la influenza. El mismo experimento que comentamos en la diapositiva anterior, solo que aquí a la derecha tenemos los resultados... Perdón. Ah, perdón. Solo que aquí a la derecha tenemos los resultados de la biopsia de los pulmones de los ratones que fueron inoculados. Aquí tenemos el vehículo, el grupo de ratones que no fue infectado y que recibió un vehículo. En medio tenemos el grupo de ratones que fue inoculado y que recibió un vehículo. Y por último a la derecha, el grupo de ratones que fue inoculado y que además recibió mini epsidina. En estas muestras fueron teñidas con pinción de leder, fueron obtenidas 10 días posterior a la inoculación con el virus de la influenza y pues para poder interpretarlo podemos ver que los polimorfos nucleares están teñidos con citoplasma rosado y están indicados con las flechas. Prácticamente en el grupo control hay muy pocos. En el grupo que recibió influenza, que sí fue inoculado con influenza, pero que no estaba sujeto a dieta bajada en hierro ni a mini epsidina, pues hay algunos efectivamente, pero en el grupo de ratones que recibió inoculación con influenza, que tenía una dieta ferropriva y que además recibió mini epsidina, el número de polimorfos nucleares es mucho mayor. Ahora no nos quedamos con eso, sino que, bueno, digo nos quedamos, pero realmente es el grupo de investigación que lo estaba haciendo. No se quedaron con esto, sino que dijeron, ¿cómo podemos interpretar esto y saber que realmente podemos aplicar los mismos conceptos en humanos? Pues no podemos tomar humanos y experimentalmente ponerlos a una dieta baja en hierro si ya sabemos que es nocivo. No podemos inyectar la mini epsidina porque ya sabemos que es antiético prácticamente. Entonces se les ocurrió que iban a tomar 12 pacientes que padecen de herida. La herida es una anemia, es una forma hereditaria de anemia por deficiencia de hierro. Entonces prácticamente no había una intervención en este grupo. Los pacientes con esta enfermedad, que es por cierto una enfermedad rara, tienen una mutación en esta proteína, la TMP-RS-S6. Y lo compararon con 12 sujetos sanos de las mismas edades que estaban seguros que no tenían esta mutación y que no tenían esta enfermedad, que son el wild type o WP en este caso. Ahora, ¿qué buscaban en ellos? Ya que tanto los pacientes heridas como los pacientes sanos reciben su esquema de vacunación anual, ellos deberían tener niveles similares de protección o de anticuerpos contra estos antígenos, contra los que han sido inoculados, si no hubiera ningún efecto del metabolismo del hierro. Entonces aquí a la derecha, a su izquierda, perdón, pueden ver el esquema de rubela. El grupo de pacientes que no tiene afección de la proteína tiene niveles significativamente más altos que el grupo que tiene el TMP-RS-S6-6 afectado. Lo mismo sucede con el hemófilos influenza tipo B y lo mismo sucede con el estreptococos neumonii serotipo 1. Entonces, pues ellos dejaban esta última diapositiva prácticamente al final del artículo, antes de su discusión, como prácticamente un paso, solamente un paso para poder hacer traslación del conocimiento que se había obtenido en ratones en quienes sí se había tratado de manera experimental y poder interpretar los resultados en humanos y poder hacer prácticamente algunas conclusiones en las que podamos diseñar en el futuro otros experimentos controlados u otras investigaciones para poder ver efectivamente el efecto del hierro en la inmunidad a corto y a largo plazo. Ahora, bueno, esto era, con esto terminaría la parte del ejemplo de medicina transnacional que traía para ustedes y ya para ir finalizando, solamente quiero comentar brevemente algunos proyectos que ahora están en curso en El Salvador y proyectos de investigación, pues con el Instituto Nacional de Salud se realizó entre tantos proyectos que se realizan que tuve la oportunidad también de participar y de colaborar con ellos en este estudio de prevalencia de anticuerpos, anti-SARS-CoV-2 en un hospital de tercer nivel de atención en El Salvador en el cual se logró reclutar a 1,043 trabajadores de la salud administrativos, se midió anticuerpos con tres métodos serológicos diferentes, uno que, uno de ellos era únicamente con fines de investigación y dos de ellos ya estaban aprobados, se ha podido ver algún riesgo ocupacional y también se ha podido hacer alguna evaluación de asignación de pruebas entre otras cosas. Luego también no me quiero quedar sin hacer mención de otro proyecto muy importante que se está llevando a cabo en El Salvador y es el proyecto SATREPS-Chagas que también se está haciendo en conjunto con el Ministerio de Educación, lo está llevando a cabo a través de CISES y pues es un trabajo conjunto en materia de desarrollo científico que se está llevando a cabo entre El Salvador y Japón para investigar y controlar la enfermedad de Chagas y la investigación se desarrolla a través de tres componentes, uno que es investigación del potencial factor patógeno, dos, trabajo en síntesis química para obtención de moléculas que tengan actividad tripanocida y tres, obtención de compuestos terapéuticos a partir de extractos de plantas de flora salvadoreña. Y bueno, les he querido presentar estos proyectos también porque me parece y pido disculpas de antemano porque sé que hay muchos más en curso que no los conozco y por tanto no los puedo mencionar pero pues estos dos tienen ya algunos esbozos de medicina translacional que ya se está avanzando en este punto en El Salvador y pues eso era lo que quería también presentarles. Luego mensajes clave prácticamente de medicina translacional creo que retomar el estudio de las ciencias básicas para los que trabajan en el área clínica sin descuidar el área clínica. Luego hay que reforzar el trabajo colaborativo con equipos multidisciplinarios también hay que ayudar y educar a los pacientes o usuarios a tomar una parte activa en el progreso de la ciencia ya sea incentivándolos a poder formar parte de estudios clínicos pues etcétera y también si hay administrativos o otras personas que tengan poder de decisión pues inversión en investigación realmente se necesita mucho los investigadores que no puedan tener una buena inversión en ellos es muy difícil hacer el avance de la ciencia sin investigación de todo tipo no solo económica sino también de tiempo y de recursos y esta frase la encontré y me gustó mucho dice el poder de la medicina traslacional es que podemos obtener inspiración de nuestros pacientes por ejemplo tenemos terapias altamente efectivas para lupus ¿por qué algunos pacientes no responden a estos tratamientos? entonces le pedimos a los pacientes una muestra de sangre antes y después del tratamiento para poder entender cómo su sistema inmune cambia la tecnología de la que disponemos nos permite ver eso con mucho detalle y estamos aprendiendo cómo desarrollar o elegir biomarcadores que nos ayuden a elegir el tratamiento que más beneficia a cada paciente entonces también ya estamos yendo hacia un futuro en el cual los tratamientos van a ser casi individualizados y creo que esto realmente es algo a lo que tenemos que tener muy presente ya no podemos tratar a los usuarios o a los pacientes como una masa sin cara una masa que todos son iguales cada paciente definitivamente necesita un tratamiento individualizado y creo que el desarrollo de biomarcadores la medicina translacional también va a apoyar mucho en ese sentido y muchas gracias eso era todo lo que tenía preparado espero haber sido de alguna manera útil y quedo pendiente si hay alguna duda o algún comentario estaría muy agradecida de poder leerlos no sé si muchas gracias doctora en realidad una enriquecedora conferencia sí efectivamente creemos que la medicina translacional no solo es el futuro a nivel mundial en lo que tiene que ver con la mejora de la calidad de los servicios de salud en todos los niveles con un impacto muy grande en la medicina de precisión que en realidad vendría a disminuir los costes pero también a aumentar la calidad y la humanización de la medicina todo ello desarrollado a través de la investigación científica no puede ser de otra forma aquí hay bastantes felicitaciones por su ponencia doctora y comentarios también felicidades por su trabajo una ponencia muy interesante dicen aquí excelente conferencia felicitaciones doctora es muy importante el intercambio de la información la clínica debe volver información a la investigación básica sobre la efectividad por ejemplo de los tratamientos comenta aquí una profesional del instituto nacional de salud quiero aprovechar para saludar acá a la doctora Dorothy Macy quien nos escucha desde Manchester el Reino Unido esta conferencia tan interesante que usted nos ha desarrollado la felicito por su conferencia dice uno de los profesionales que trabajan aquí que es jefe de una de nuestras unidades desde su experiencia en la investigación cómo ve el futuro de la investigación traslacional entre los centros de investigación salvadoreños y los extranjeros doctora bueno es una interesante pregunta yo creo que definitivamente la colaboración es clave entre centros nacionales y extranjeros sin embargo quiero aprovechar que ha tocado este punto el doctor Hernández creo que espero yo en un futuro cercano también que como salvadoreños también tenemos que ir y creo que ya se está haciendo a pesar que tenemos limitaciones económicas también tenemos que ser muy propositivos frente a las contrapartes extranjeras y yo créame que entiendo esto mucho no es fácil de primera mano lo vivo aprender a ser propositivos a veces es un poco intimidante a veces puede dar un poco de miedo de dudas de decir realmente estoy capaz para poder discutir de tú a tú pero pues aprender a ordenar nuestras ideas creo que es muy importante aprender a comunicarnos también creo que es crucial la comunicación a veces en mi opinión nos quedamos cortos tenemos ideas muy buenas pero no sabemos cómo comunicarlas no sabemos hablar a veces ni entre nosotros y bueno esa es una opinión muy personal realmente pero sí dejar quizás con la idea que sí la colaboración es clave pero también ir buscando un poco la independencia eso sí me encantaría verlo en un futuro próximo quiero quiero como se llama unirme a su comentario y también decir que definitivamente abrirnos al mundo para poder hacer una transferencia de conocimientos es siempre sano pero también es sano tener esa actitud de ser proactivo hacia la independencia nosotros creemos que instituciones como formadoras en educación superior que tienen un deber ser de la investigación en el desarrollo de todas las currículas pero instituciones como la nuestra que es el Instituto Nacional de Salud que es el ente rector de la investigación en salud en el país deben progresivamente tener un presupuesto asignado para la investigación esta es una forma de desarrollar investigación que deje de ser una investigación tipo safari como ha sido hasta ahora mucho de lo que nos ha venido y no es una crítica simplemente es un pensamiento sobre el asunto podríamos enfocar nuestros intereses a preguntas de investigación que resuelvan de verdad nuestros problemas de salud y la medicina transnacional es hoy día no solo la punta de lanza para el desarrollo de la investigación sino completamente necesaria para satisfacer algunas algunas respuestas que aún no conocemos hay felicitaciones también adicionales aquí y dice un tema interesante y que aporta opciones para introducir y construir estrategias de tratamiento en salud pública otra profesional del instituto también hay un comentario además de felicitaciones dice las guerras las crisis mundiales han cambiado completamente el mundo y a la vez la ciencia la crisis de la COVID muy especialmente ha puesto de manifiesto la necesidad de impulsar la medicina transnacional capaz de trasladar lo más rápido posible los descubrimientos de la investigación básica desde el laboratorio hasta la consulta médica o a la cama del paciente excelente presentación este es un comentario de un investigador clínico nuestro muchas felicitaciones comentarios a favor de la conferencia y hay una pregunta ¿qué estrategia considera necesaria para que el clínico sea más partícipe en los procesos de investigación aplicando la investigación transnacional? Bueno creo que sí es una muy buena pregunta y me remundo también a hace un poco tiempo que estaba yo trabajando aquí en el hospital Rosales creo que realmente no puedo enfatizar lo suficiente prestar mucha atención a las oportunidades de formación en investigación que se dan pues en este caso en los hospitales con el instituto con otras otros centros de investigación CICE en El Salvador Ministerio de Educación Ministerio de Salud eso número uno número dos retomar el interés por las ciencias básicas creo que esto es fundamental a título personal o de nuevo una opinión personal considero que como estudiantes de medicina bueno quizás voy a hablar de más porque desconozco el día de ahora si se ha cambiado la currícula pero hasta donde sé hace falta mucho retomar el poder ver ya todo el proceso de diagnóstico de una forma integral ya no solo ver el resultado del examen como un número sino entender qué es lo que estoy viendo en ese examen entender por qué ordené ese examen hasta procesos como ver cómo se realizan los exámenes es sumamente enriquecedor y es algo que creo que se ha perdido un poco y creo que es una forma muy fácil de ir retornando un poco a cerrar la brecha y bueno creo que eso se me ocurre ahora no sé después se me ocurrirán otras cosas claro vemos un futuro muy 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 grande en la participación de personas que están en este momento adquiriendo las habilidades y el conocimiento para conducir la investigación en el país hay una pregunta aquí además de personas que manifiestan sentirse orgullosas de ver hasta dónde está usted ¿se podría hacer medicina translacional con tejidos de las madres y los bebés como el estudio de la placenta de las enfermedades como el autismo la preeclampsia etcétera es una pregunta muy muy interesante podría ser medicina translacional bueno sí es una pregunta muy interesante y creo que un poco difícil también de responder a la a la primera pero bueno fuera de limitaciones éticas digamos manteniéndonos dentro del margen de la bioética no vería por qué no se podría hacer medicina translacional ahora realmente sería de ver qué qué se puede hacer también yo reconozco que yo también estoy haciendo un aproximamiento estoy aproximándome a este tema no no podría resolver completamente esta duda me voy a quedar pensándola y luego puedo hacer algunos comentarios al respecto sí bueno doctora usted tiene la especialidad me obliga a profundizar un poco más en este tema y como como investigadora también me siento pues aludida a responder de alguna forma efectivamente es un tema muy controvertido es uno de los dilemas éticos en la investigación la medicina translacional tiene que aterrizar definitivamente algunos temas en los cuales pueda hacerse investigación que tenga beneficio justamente para para conducir al descubrimiento de la causalidad de algunas enfermedades que por ahora son catalogadas como multicausales porque en realidad no sabemos y hay un gran vacío de conocimientos sobre ella y aquí voy a citar el ejemplo de la preeclampsia que todavía la conocemos como un elefante ¿verdad? blanco o algunos conocemos la cola otros conocemos una pata otros el moco otros nada y siguen muriéndose las mujeres tenemos algunas ideas como Instituto Nacional de Salud que podrían que podrían abonar un poco a darle una respuesta al colega que nos explica esto que por cierto es un neonatólogo yo creo que habrá un lugar para investigar con placentas particularmente con algunas células pero con fines netamente de beneficio de encontrar cura para algunas enfermedades que hoy por hoy son un misterio sin caer en la situación de los dilemas éticos que ya conocemos todos y que son motivo de gran discusión a nivel mundial hay por parte nuestra ya un proyecto que ha sido aprobado por el señor ministro de salud sobre medicina de precisión que podría ser un buen punto de partida para hacer medicina translacional en algunos aspectos este proyecto ya tiene como base no solo la adquisición de secuenciadores de última generación sino el entrenamiento del personal para poder realizar secuenciación y poder hacer al menos tres grandes líneas para poder identificar tipificar genómicamente a algunos microorganismos infecciosos prevalentes en el país de gran interés hacer genotipificación de algunos tumores particularmente en cáncer de mama y algunas leucemias en los niños y hacer algunos barridos de isocompatibilidad en algunas enfermedades que son prevalentes en el país o tipificación de enfermedades como la enfermedad renal mesoamericana que ocupa mucho gasto público y ocasiona un gran sufrimiento para el país hay más felicitaciones y manifestaciones de orgullo de los colegas por ser usted salvadoreña y estar ocupando una posición en Japón y un saludo muy cariñoso desde Manchester de parte de nuestra colega la doctora Dorothy Messi tanto para usted como para mí le devolvemos esos saludos con un abrazo a la doctora Messi sabemos que ya está con una temperatura no muy agradable en relación a la que a la que gozamos aquí igual a la doctora Candray quiero agradecer la participación de todos y invitarle doctora a que mantenga el contacto con nosotros quiero leerle este pequeño reconocimiento que le hacemos pero con mucho cariño el ministerio de salud a través del instituto nacional de salud agradece a la doctora Katherine Sofía Candray por haber impartido magistralmente la conferencia medicina traslacional entre la investigación básica y la medicina clínica sin duda un gran tema porque una gran brecha agradecemos muchísimo su interés por estar en una hora completamente asincrónica para nosotros un temazo como este que es para todos los que gustamos de la investigación un deleite de modo que muchas gracias doctora feliz navidad y próspero año nuevo y aquí le esperamos en su casa en el Instituto Nacional de Salud siempre bienvenida muchas gracias a todos los asistentes muchas gracias un fuerte y cordial abrazo chau chau chau